Con heridas en su cuerpo, terminó un motociclista quien chocó en contra de un vehículo que salió de un comercio originándose el percance. Sobre el boulevard Morelos circulaba David Esaú Pérez de 24 años de edad en una motocicleta Kawasaki con dirección hacia el sur y fue al pasar la calle 22 que el conductor de un vehículo suru color blanco identificado como Wilfredo Martínez de 38 años de edad salió de un minisúper por lo que le quitó el derecho de paso sin que el motociclista pudiera reaccionar para evitar impactarse en contra de él. David salió proyectado hacia el pavimento mientras que las unidades quedaron atravesadas interrumpiendo en su totalidad la vialidad por lo que testigos solicitaron la presencia de las autoridades. Hasta el lugar arribaron elementos de tránsito municipal así como una ambulancia de la Cruz Roja cuyos paramédicos atendieron y trasladaron al motociclista hasta un hospital pues presentaba lesiones que tenían que ser revisadas por médicos especialistas. El responsable del accidente quedó detenido y puesto a disposición del ministerio público junto a los vehículos para que se llegue a un acuerdo para cubrir los gastos que se generen en cuanto a daños y gastos médicos. Imágenes e información de Beto Treviño, RCG Noticias.